Me ha dado cuenta de lo que ella es la señora Ya que me entusiasmo, no se apagó a creer Ya que me acabo de dar la obra que volvió Me ha dado cuenta de lo que ella es la señora Que me acabo de dar cuenta de lo que ella es la señora Que me acabo de dar cuenta de lo que ella es la señora Que me acabo de dar cuenta de lo que ella es la señora Que me acabo de dar cuenta de lo que ella es la señora Que me acabo de dar cuenta de lo que ella es la señora Que me acabo de dar cuenta de lo que ella es la señora Y ahora se pasa Findación De ocho horas los experos Asimila de frente te me observa Te divertí Ahora hay quien es el already Me acabo de dar cuenta de lo que ella es la señora